que pasó mi niño mi niña el día de hoy les traigo una aventura una aventura perra nos encontramos aquí en el paso de cortez que fue pues el paso donde pasó ver la cortez cuando estaba pues conquistándonos y haciéndonos o se esclavó y no 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 mentira y si le llaman paso cortez porque por aquí pasó hernán cortez y es el punto inicio para empezar a escalar el istazíhuatl que es este de acá y el que tenemos aquí atrás es el popocatépetl son montañas hermanas que hay una leyenda que son pareja están enamorados y fueron sentenciados a convertirse en montañas no sé hasta cuándo ahí les pondré de qué se trata y empezamos esta aventura vamos a ver qué sucede si llegamos que lo dudo pero lo vamos a intentar ánimo encontré varias versiones de la historia pero les voy a contar la que más me hace sentido istazíhuatl era una princesa y popocatépetl un guerrero del pueblo tlaxcalteco que se encontraban en guerra con los aztecas tesozomoc el padre de istazíhuatl envió a la guerra a popocatépetl prometiéndole la mano de su hija si regresaba victorioso pero un rival de popocatépetl que competía por la mano de la princesa llevó la noticia al palacio de que popocatépetl había muerto la princesa al saber esto moriría de tristeza y al volver el guerrero victorioso de la guerra tomaría el cuerpo y lo llevaría a un monte donde también velaría el cuerpo de su amada con una antorcha en la mano se dice que los dioses se conmovieron tanto que los convirtieron en dos volcanes y las llamaradas del popocatépetl simbolizan la antorcha con la que el guerrero vela a su amada no se sabe decirles que estoy con mis hermanos vamos a aventarnos esta esta travesía juntos a ver qué sucede a ver quién llega a ver si llega este es Raúl yo ya llegué aquí está el Uriel este güey tiene dos meses aquí en Ciudad de México dice que ya le da calor culiacán y que aquí no sé nada de frío que que allá hace calor dice que allá en la montaña allá donde está la nieve mira ahí allá allá se hace calor dice un calorón el otro día que fui y llegó sudando no llegué sudando y que no sé qué ya un hielerón con hielos y me lo eché en la cabeza y sale está loco no lo dejamos si no va a poder no va a poder no va a poder a chiquito güey hijo de su puta madre no va a dejar caer el pendejo a ver cuídate güey échale ganas a ver vamos a echar bueno raza ya nos encontramos en la joyita que es la joyita es un pues otro paso que hay que llegar para empezar la caminata miren aquí hay una valla que hay que cruzar y a partir de ahí no hay retorno viejo a partir de ahí empieza el senderismo a partir de ahí el puro para adelante traemos la gorrita de los tomateros de culiacán representando pues ya nomás llevamos de aquí para adelante agua y vamos a darle hay nieve allá arriba vamos a ver cómo nos va no sé si estoy enfocando a la montaña sí 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 todo bien y bueno vamos a darle a ver qué sucede qué expectativas tienes de este de este ascenso la verdad no creo que vayan a aguantar ni la primera subida y nosotros pues nomás nosotros tú sí vas a llegar mi carnal se la hace de bien macho él puede hacer todo él no le da frío él sí me explico él es vikingo pues es conquistador como ves güero ya dice no yo soy Hernán Cortés él no es mexicano pues tú no puedes cantar la de soy mexicano está en mi bandera yo la levanto está donde quiera tú carnal yo voy a ver acá ya güey ahí esa subida ahí esa subida sí ahí ahí al primero los 100 metros sí yo la neta expectativas traigo a llegar a la mitad güey a la mitad si dicen que son subes uno subes otro luego llegas hasta allá está más fácil el cerro de la chiva o está más perdón más difícil el cerro de la chiva está más difícil el cerro de la chiva sí sí ah pues entonces pienso que sí tenemos las cualidades para subirlo hay posibilidades pero la neta la dudo ya que ya están viejos ah ya dijo el hermano mayor Raza este es mi hermano mayor este es mi hermano del medio es el Malcom y yo soy el yo soy Dewey pues básicamente mi mamá ya la dejamos en la casa y bueno vamos a continuar ahorita le filmo un poquito más pero ya se está viendo donde van a cagar ya se está viendo bien perro esto observa hay un bonito mira nomás para la verga que perros tal compa esta madre parece una película we aquí si una película we a tu madre we perro sale aquí grabaron la película de el hijo del sheriff una película de terror con Mario Almada ah sí hecha plomo el viejo sí ahí we ahí estaba la casita ahí toda esa película básicamente estoy siguiendo los pasos del viejón del mario Almada así es me siento bien capo ya ya hay brujas nos decían anoche hay brujas dice hay brujas que brujas va a ver no sé así empieza toda la película de terror cuando va a pasar algo no aquí no hay nada son puras normadas lo que había visto son coyotes coyotes bueno pues ya me bofié viejo llevamos el primer si me explico compramos botitas tácticas vacha yo las voy a regresar we vamos bien ready si se rompen las puede regresar el vato dijo ya dijo sale bueno vamos a darle la primera carrilla mierga si me si me agité we poquito y loco no voy a llegar mira mira técnicamente así se tendría que ver si llegamos por si no alcanzamos a llegar ahí tiene una foto de como se debería ver así ahí deberíamos estar los otros pues pero vamos a ver vamos a ver qué pedo a ver si llegamos de perdida aquí wey eh vamos a llegar aquí no 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 yo creo que aquí la dejamos llegamos como 100 metros y bueno así es esto la barrota no andaba haciendo de bravo se siente la altura tanto compa tu madre siento que estoy en la cámara del tiempo con Goku aaaah déjame ver más adelante porque ya me perdí adiós ya te perdiste ya me perdí no mames carnal vamos llegando wey como que te perdiste hay un sendero hay un senderito hasta allá hay carretera si no seguro una perdida como te quedaría a mi me gusta como que es para acá para abajo wey y dice por acá por todas las ay wey por la llanura por la llanura por entre medio wey se vas a ver como que dice así como que está muy caro esa subida ya no te agradó no ya ahí estuvo vamos a ver como pueden ver tenemos un camino no sinuoso pero que hay un barranco aquí aquí si te va ya no no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás ni aquí arriba ni a la vida pero tenemos una veredita algo bien puesta tampoco tendrías que ser muy estúpido para caerte y que finalice este vídeo termina mal me caigo a la vez ni hablar con ti con ti con ti salsa sale la ayahuasca así como el peyote por ejemplo aquí como la salvia divinorum también con las seditas este te conecta pues y está buenísima con la madre tierra con la ayahuasca guay te conecta yo regreso aquí venga va nos vamos tomando así nos trajimos un gustazo conocerlo igualmente igualmente ¿cuál es su nombre? Alberto Segarra Javier Alvarado mucho gusto me voy a regalar este cuarzo que yo traigo ostia tío que fuerte yo lo traigo aquí de de fuerte de amuleto se lo voy a regalar para que se lleve un buen recuerdo de fuerte hermano gracias de México y viene de un río de Sinaloa guau guau hay por aquí lo busques guau yo también te voy a regalar unos tabaquitos los voy a regalar los tabacos mágicos los tabacos mágicos los tabacos mágicos los tabacos mágicos también a ver a ver echelos para acá ahorita nos vamos a poner bien nerviositos confió allá arriba? sí algo me confió unos tacos de una señora de acá abajo ajá abajo sí que tremenda ¿sabes que me dice encima? también tengo los hongos alucinantes sí por ahí lluvia tengo eso tengo motas a ver si salió mejor distribuidor a esto ya ves sí pero pues es costumbre para acá no? mira estoy temblando ya estoy cansado llevamos un cuarto de la montaña nos falta todavía un rato un ratote venimos bien buffeados aquí estamos esperando que salgan aquí el regalo y bueno ahorita voy a grabar a ver que que va a ser el obsequio me comentan que el cigarro tiene una connotación espiritual de donde él viene yo soy de Perú igual lo que averigué el tabaco que en toda América el tabaco es para conectar es la planta conectores por excelencia sí sí para conectar con los espíritus en la tradición chamánica peruana sipiba se usa el tabaco también muchísimo para limpiar puedes leer a la gente con el tabaco también los cubanos lo hacen hay mucha gente que hace lectura con tabaco y y le comentan que le enseñaron le enseñaron a leer a la gente sí cuando fui allá a Pucalpa pues mi maestro ellos saben todo ellos mi maestro hace tarot también el chamanismo en sí es el creer que mira acá estamos en una montaña y esta montaña tiene un espíritu los queros los indosqueros le dicen Apu los incas le dicen Apus es el señor de la montaña y en todo hay un espíritu en nuestras plantas en las piedras en el lagartito en la serpiente todo tiene una esencia un espíritu y bueno pues estaba de viaje por aquí cerca y me dicen en Tepoztlán me dicen el Popocatébrel está cerca y pues vine acá y mira me encuentro claro en esta otra montaña hermosa y está así vuelta y está así vuelta hermoso hermoso el estar aquí y es una tierra linda México tremenda 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 regaló unos tabaquitos lo pueden fumar así se fuman también la mano se pasan así chacha así sin pasarlo para que no te descanse claro claro sin pasarlo y te digo el tabaco es la planta conectora por excelencia super bonito ahora en un ratito bajándole un paquito a la tierra a la montaña una meditación los curanderos también meditan y meditan mucho dice que meditan frente a la naturaleza a la montaña al bosque total total toda la información de la vida que está fuera de nosotros está dentro de nosotros porque somos naturaleza todo el mira el diseño increíble cada una de las plantitas esta es Lupinus hay Senecio son Asteracias hay todo un mundo un universo aquí es biólogo si claro claro por eso estuve ahí trabajando en la selva un rato y también estuve trabajando en los Andes y cuando estoy en los Andes se me puso mal a la muela malo malo estuve tomando pastillas y un hombre de allí me dice mira tus medicinas no sirven así me dice yo te voy a traer una infusión que te voy a quitar todo porque tú tienes mal aire y el mal aire después lo investigue el mal aire es venir a un sitio sagrado a un sitio donde no viene nadie y venir con una actitud pues altanera sí claro prepotente prepotente no respetar exacto entonces por eso ellos sienten que las piedras que las montañas que los lagos yo tengo un maestro que su papá habla con la montaña meditando habla con la laguna y respetan la naturaleza o sea como como los hermanitos que son y son lo dicen los hermanos mayores ok porque nosotros somos jóvenes sí sí pues ya cuantos o cuantos siglos no tendrán aquí algún día algún día volveremos a ser parte de ese espíritu nos fundiremos de nuevo espero que sí ojalá ojalá cultivemos ese amor por la vida que está en todo ahora al ver la serpiente cascabel dije que guay sale para acá un besito hace un poquito y ella me miró como diciendo no te tengo miedo todo bien quiero seguir mi camino super lindo y esto subir acá es una pasada méxico vaya méxico a poca madre tengo más medicinas ya saben pero claro y así sabes como siempre saben fumar tú le pones tu nombre tres veces después le pones una intención quiero que me limpies tabaquito que me hagas contactar etc esto protección no sé qué después soplas tres veces y después de eso pues la volumbre lo vas fumando y te lo vas echando lo echas a las manos venga hágale mijo tabaquito aquí también ¿no? sí en chiapas en huautla había hasta salvia divinoro parece que antes lo utilizaban de otra manera en huautla yo encontré aún curanderos y chamanes es que utilizan las casetas pero ya no está tan vívido tienes que buscar mucho pero hay hay ya no hay tanta cultura sí como que se está perdiendo porque se está perdiendo el amor al mazateco entonces todos los cantos son mazatecos la cultura se transmite por el idioma primerito claro y se pierde el idioma se pierde la cultura huele rico sí es fuerte este yo vengo de Monterrey soy regio regio eres culichi eres mazateco eres mazateco ya no soy de Iago ya soy culichi chilango regio montano eres mazateco siempre he sido mazateco vamos a comer mayisco y bueno gente continuamos con esta travesía aquí nos encontramos con nuestro hermano ¿qué vas a caer? caer primero aquí el carnal y aún no llamó ni la cuarta parte y se rindió ya yo ya estoy ¿un tabaquillo o qué? fundido allá abajo ¿un tabaquillo o qué? abajo hijo de su pan con crema se va a rendir se va a quedar aquí o nos va a esperar aquí o va a bajar solo ya se alcanza mi compa Alberto grítale si me voy con mi compa Alberto vete con Alberto nos llegamos allá abajo y ¿tú y yo lo intentamos o qué? sí vamos a subir yo ya yo ya estoy andando vamos a subir ya me voy a la cabeza nosotros vamos a llegar hasta arriba no importa el tiempo que tardemos yo ahorita aquí vengo bien espiritual a la neta we sí no Alberto la verdad nos di mucha energía vengo bien chamánico voy a subir con la pura magia de si explico con los apus ¿cómo era? sí apus échale gananos pues ahora pues yo lo espero ya bordo no te vayas a comer dale la llave al carro porque se quiere meter no te vayas a ir eh campeón ¿por qué no? porque te borra la vergazo la puesta la verga jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Escalando, subiendo, pasando, nadando, todo esto que son cosas que me agrada hacer. Cerro de la Chiva es el primer cerro que conquistamos y bueno, continuamos. Vamos carnal, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Vamos a continuarte porque el sol este se va a poner. Si no, vamos a quedar dormido ahí arriba. Continuamos. Acabamos de avanzar unos metros. Bueno, sí, algunos 100 metros. Voy. Se escuchan ruidos, güey. Y allá, allá está el Pupucatépetl con su respectivo fumarola, güey. El perro no. ¿Hoy? Sí. ¿Escuchaste? Sí, no sé qué era eso. La montaña que nos llama. ¿Quién sabe qué está pasando? Pero se escucha un ruido. A lo mejor, no sé si haya minería, según yo no, porque es área protegida. Pero, bueno, hicimos una escala técnica. Realmente no avanzamos mucho desde el último clip. Pero, nos paramos aquí porque cada vez se pone más pesado. Yo creo que es la altura. Combinado a que no he entrenado mucho tiempo. Y, bueno, yo así estoy listo para seguirlo otra vez en tu tramito. Parecía unos 20 pasos. Sale. Mis niños, mis niñas. Ya nos encontramos aquí en un punto de control. Aquí, como pueden ver, hay una gran roca. Que, la neta, la cámara no sé si le haga justicia. Y también en la roca tenemos aquí un butiquín. Un butiquín de primeros auxilios. Disculpen mi dicción. En este momento ando bien puteado. Y podemos observar de este lado la montaña. El volcán del Iztaccíhuatl. Y del otro lado, el volcán Popocatépetl. Que ha estado tirando fumarolas el güey. Ya me tiene preocupadito por no saber. Pero, no creo. No creo. Fue una fumarola más grande. Mira. Aquí, mi carnal. Me va a dar un triqui-trácatelas. Hasta acá te traje, perro. Yo creo que le vamos a dar un ratito más. Hasta donde nos den las patas. Gatumayra. Mira. El voladero ese. Me agradaría un clavadito aquí. Gatumayra. La cámara no le hace justicia esta madre. La neta, definitivamente. Es algo increíble, carnal. Tira tu trabado. No, hombre. No me sacan de ahí. No te sacan de ahí con el helicóptero. Te digo que la bajada está fácil. Es. Sí, rapito bajazo. Vamos a amanecer bien cansados, hombre. Ya tenemos un viaje a Veracruz. Porque continuamos. Mis niños, mis niñas. Acabamos de encontrar nieve. La primera de este ascenso. Yo pienso que ya haber encontrado nieve es un buen logro. Significa que llegamos a un buen punto. El volcán. Esto es cielo. Cogelado. Quisiera hacer una bola y tirársela a mi hermano, pero ya no me da la energía. Ahí está este güey. Saludando a la raza. Y con esta vista los dejo para continuar. Se dice que los aztecas, la cultura azteca venía hasta acá por la nieve. De hecho, es un dato que me acaba de dar mi hermano. Yo realmente no lo conocía, pero no lo dudaría. Siendo gente tan guerrera, tan aguerrida. Y aparte había mucha gente fanática del emperador o no sé cómo se le llamaría. Tlatuani, no sé. En fin, ya tengo aliento. Estamos bien cansados. Estamos por llegar a la rodilla que viene siendo como un tercio yo creo de la montaña. Esperemos llegar más adelante. Lo voy a dar todo. Les doy mi palabra. Gracias por el apoyo que me permite hacer este tipo de excursiones. Que son excursiones sanas, son excursiones chilas. Son cosas que se disfrutan y que todos pienso deberíamos darnos la oportunidad de realizar. Sin más preámbulo me despido. Gracias, ya estamos en otro parada. Ya no sabemos si vamos a darle un poco más. Ando bien encandilado. Ay, hijo de su puta madre. ¡Ah, perro! No me voy a mover el más. No me voy a mover. ¡Ole! Te voy a ponchar, te voy a ponchar. Te poncho, te poncho. Me voy a mover. Si es tú, si es tú. Ten, ten en la cama. ¡Ole! A ver tú. ¡Gastos, madre! Dos, van dos, güey. ¡Vamos a la verga! Sigo yo. ¿Ya se acabaron esa oportunidad, viejo? Era uno y uno como los guys. No la haces, ya aceptala. Tú no naciste en Canadá. No nací en Canadá. No es cierto, raza. La verdad es que ya me pegó un bolazo. Y por eso empezamos a grabar. Y nos dimos oportunidades. ¡Ay, hijo de su puta madre! Bueno. Estudio, enfermo. Así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Esto es así, ¿no? El mundo te da oportunidades de ganar. ¡Venga, tu madre! Llegamos aquí a un punto interesante porque aquí las rocas están dispuestas para poder establecer campamentos. Aquí tenemos una gran vista, por cierto. Ahorita se las voy a mostrar a detalle. El punto de que nos paramos aquí es que me sentí bien pandeado. No traigo ni un 5 de energía ya. Pero lo vamos a subir. Vamos a dar todo lo poco que tenemos a ver qué surge. ¿Sale? Continuamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué les parece? Mira. ¿Algo bien? Tenemos pantalón nuevo. Ni hablar de tantos pedos se rompió. Se cansó el viejo. Ya no dio más. Ojo es opaco, creo. Aquí andamos en la lomita. Ya no puedo subir. Ando bien cansado, viejo. Ya que son muchos escalones aquí en la lomita, pues. ¡Ay, Dios! Ahí hasta la cumbre. La neta, dudo que lleguemos. Pero vamos a darle con todo. Empezaron los estragos. Ya me empezó un calambre. Con esta pierna. Creo que me estoy apoyando demasiado en ella. Con mi pierna fuerte. Creo que ya me está pegando. Primer estrago. La neta que estamos cerca del refugio. Y quiero llegar ahí. Toda costa, carna. ¿Llegaremos? Sí. ¿Llegámonos? Sí. ¿Llegámonos? Pero de puros huevos vamos a llegar. De puros huevos. Y van a llegar. ¿Se va a hacer? Se tiene que hacer, eh. Eh, güey. Este tipo de vida. ¿Cómo será, güey? De la gente que anda subiendo los cerros y todo eso. ¿Cómo? Pues. Ha de ser muy divertida, pero. Tienes que renunciar a tus aspiraciones, siento, ¿no? Pues es que uno tiene responsabilidades. No puede andar aquí nomás fumando mota, güey. Pues sí. ¿Cómo sabes que él tiene responsabilidades? Pues puros hijos, ni modo que dejas de trabajar, güey. Se me hincha mucho la panza con la altura, güey. Ay, yo, a ver, güey. Con la altura ese. Se me hincha la panza con la altura. Payasos, tenías que ser mi hermano. Raza, ya estamos a punto de comenzar esta etapa. A ver, estoy bien fundido. Más fundido que un foco. Más fundido que qué, a ver. Más fundido que un foco de bocho. Mira, güey. Estoy más fundido que un foco de bocho. Pero un bocho nunca para. Alégale al PRI. Estoy muy contento. Porque llegamos. Llegamos al refugio. Guacha. No se alcanza a ver allá un cuadrito. A ver. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es el cambio? No puedo, Marta. Ahí está. Mira, mira, Marta. Mira, Marta. El cuadrito ese que está ahí es un refugio al que se llega cuando por cualquier circunstancia no pudiste llegar. O si te haces de noche, etc. Ahí haces una parada técnica y el siguiente día o en unas horas continúas tu travesía. Ya llegamos aquí y vamos a ver cómo es el refugio de Lista Cihuatua. Les voy a mostrar también la cumbre, guacho. Chécate. Esa, güey. Esa de aquí. Es la cumbre, carnal. Ya es el último cerro que hay que subir. Es el último cerro que hay que trepar. Estamos a unos metros de la gloria. Y no me traje ni una bandera de Culiacán, nada. Pero bueno. Ahí venimos. Venimos con todo. Y la voluntad, viejo. La voluntad. Hace que consigas cosas grandes. Muchas gracias por estar en este canal, viejo. Ah, ya dijo el inspiraciones. Sale. Bueno, raza. Ya llegamos aquí al refugio. Y como pueden ver, es como un vagón de tren. Es de aluminio. Y aquí adentro descansan las gentes que tuvieron un problema, un inconveniente. Como pueden ver acá, dice uso solo para emergencias. No se alcanza a leer, pero aquí dice uso solo para emergencias. Para abrir empuje. La verdad es que podemos ver que no es un espacio muy glamuroso. No es un espacio muy fresón. Pero hermano, si te está llevando la verdura, este lugar es la gloria, carnal. Este lugar, es el lugar para llegar, créeme. Estoy bien cansado. Gente, estamos aquí. A ver la cabeza. A una escasa una hora de llegar a la cumbre. Y tenemos inconvenientes. Uno, nuestro hermano se regresó y nos está esperando allá en la... ¿En la qué? ¿Cómo se le viene llamando? La joyita. La joyita, que es como el inicio, ya les mostré en el principio del video. Dos. Si nos animamos a subir, son dos y dos y media horas para subir. Ya son las cuatro de la tarde. A la hora que volvamos aquí, a este punto que estamos, serían las seis y media. No traemos lámpara. No traemos lámpara. No traemos... Yo no traigo con qué refugiarme el free. Y si decidiéramos quedarnos en el refugio, tenemos un viaje mañana a Veracruz. Y ya está reservado todo, así que... No se va a poder el día de hoy. Fracasamos. No, no fracasamos. ¿Por qué fracasamos, güey? ¿Sabes por qué no fracasamos? Porque yo esperaba llegar a la primera parada que hicimos, güey. Ah, ya, ya, ya. Por eso no fracasamos. Con todo un éxito, entonces. Pues la neta, sí, güey. La neta, güey. Si hubiera llegado aquí el Uriel, güey. ¿Con qué hubiera llegado aquí? Sí, hubiera sentido. De aquí, güey, nos esperamos. O le damos para arriba y bajamos. Y nos quedamos aquí la noche y bajamos mañana temprano. Lo que pasa es que, güey, es que estoy bien inflado el estómago, güey. Eso me retrasa un chingo. Un chimpanzo, don. Pero bueno, fíjate. Así con ti panza llegamos hasta aquí, güey. Es que los tacos de amecameca, güey, estaban pesados. No los grabamos, de hecho. Ya hemos grabado un clipcito como vlog, acá. Pero la neta está bien adormilado. En fin. Pongan aquí en los comentarios si quieren que volvamos. Porque yo estoy decidísimo a subir esta madre. Ya sentí la capacidad, pues. Llegué aquí, güey. Me sentí con un buff de energía que no te imagino, güey. Vamos a llegar, güey. Tenemos que llegar. Próxima semana, güey. Próxima semana llegan en este video de likes. La verdad es que no voy a pedir, no voy a pedir meta like porque de todas maneras vamos a venir. Pero si le dan like por esta acción que nos estamos aventando, agradecería mucho. Nada más hay que subir una sandía, ¿no? Este güey me subió una sandía una vez que subimos un cerro. En fin. Me despido de este video. Y volvemos. A listas y huetl. Sale. Dice, dice. Es hora de marcar territorio. Yo nomás subí aquí para descargar. Para tirar la suave Elastic Max. Clean BB Absorcec. Limpiecito. Te vas a jalar. Ahorita vengo, güey. Sale. Voy a este... Sí, a saludar a un camarada. Un camarada que está allá. En fin, una cagadita a 4,720 metros sobre el nivel del mar. Aquí mi carnal se siente mal. Dice que se argumenta y no va a haber llegado. Es que se siente muy calma. Me parece mal. Ah, le mete la voz ronca, le mete la voz ronca al viejo. Sí, se veía la cabeza. Ah, mami. No se veía la cabeza, ¿no? Si va a tomar tiros, güey. Bueno, raza. Ya estamos aquí. Fue un descenso fructuoso. No nos caímos ni nada. Pues ya estamos aquí en La Joya. Y este es el último clip. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos, amigos. Hermano. Adiós. ¿Cómo te sientes? Mueve la cabeza, güey. Y ya saben. Esta aventura se repite la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.